Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. El pecado afecta no solo a los seres humanos, también a la creación. Esto lo constatamos muy bien hoy en día con los grandes problemas ecológicos que ha traído la acción irresponsable del hombre sobre la naturaleza. La carta afirma que la liberación definitiva de los hijos de Dios será también la liberación para todo el mundo creado. Jesucristo hará nueva todas las cosas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta semana vigésimo novena. Ya estamos del tiempo ordinario. Estamos ya casi concluyendo este mes que le hemos dedicado a las misiones y al Santo Rosario. Pedimos al Señor que los frutos de nuestras oraciones lleguen hasta el cielo y sobre todo en la realidad de nuestra iglesia, de nuestras familias, de nuestra comunidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Te alabamos Señor, Tú nos das agua viva, Señor ten piedad. Te alabamos Señor, tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad. Kirie, Kirie, Kirie Eleison. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir lo que nos prometes, ayúdanos a amar lo que nos mandas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenó de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, nuestra suerte como las torrentes del Neweb. Los que siembran entre lágrimas cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Dijo, se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús entonces que toma estos dos elementos tan importantes, esenciales, verdad, para hacernos reflexionar. Primero, el granito de mostaza, verdad, miséteres yana europeas. Una semillita tan pequeñita. Yo tuve la oportunidad porque tuve la dicha, la gracia, agradezco al Señor, verdad, que me dio esa linda oportunidad de estar 10 años viviendo en Tierra Santa. Llegó 10 años viviendo en Tierra Santa Israel, enseñando ahí, verdad, en la universidad a Hiponá porque tuvimos la oportunidad, verdad, tanto en el aspecto geográfico, en el aspecto arqueológico y sobre todo en el aspecto bíblico, teológico. Esa gran maravilla, verdad, para conozca a esa y a poco a y pe semillita de mostaza. Bueno, pero justamente aquí viste cómo Jesús utiliza estas parábolas, utiliza estas maneras, justamente para que nosotros entendamos. Es demasiado plástico y sencillo y te ingo, peñande ya. Pues aquí dice todo, dice que el reino de Dios se parece a ese granito de mostaza tan chiquitito, pero después, una vez que es sembrada y se creció, se convirtió en un arbusto y tal cual. Y después los pájaros del cielo se cobijan en sus ramas, también, también. Y entonces, ¿qué nos dice esto, queridos amigos? Quiere decir entonces que el reino de Dios, es decir, nuestro trabajo, peñande ya y apuagina, tal vez sea tan ínfimo, tan pequeñito lo que podemos hacer. Nosotros podemos decir, yo no soy el gran fulano de tal, llegó andas ahí el Einstein de la sociedad religiosa o no sé qué cosa, verdad. Pero sin embargo, eso pequeñito, yo como mamá, como abuela, puedo dar a mi familia, puedo ofrecer a mi familia. Es tan pequeño, pero sin embargo, es tan grande al final de cuentas. Porque dice una vez que es plantado en el corazón del hombre, es plantada esa semilla en la vida de tu nieto, en la vida de tu hijo, en la vida de tu sociedad. Amor, honestidad, generosidad. Eso es lo que nos falta últimamente plantar. Creo que nosotros hemos deforestado nuestra sociedad, por ejemplo, de la honestidad. Se ha deforestado la honestidad. Estamos en un Paraguay árido, en un desierto. Hemos dejado de lado todo lo que es, por ejemplo, también el aspecto de la justicia. Upeatu, creo que de la raíz lo hemos sacado. No, no. Entonces, pues, vengan y contener realmente ese granito de mostaza, vengan, momboñan, mozarambí por todas partes. A ver, a pesar de que es lo más chiquitito que podemos hacer para hacer crecer de nuevo un poco la justicia aquí entre nosotros. Porque acuari, ¿viste? Es como un arbusto y después incluso que vengan a cobijarse. Y claro, necesitamos tantas personas indefensas que vengan a cobijarse verdaderamente en la justicia. Que vengan a cobijarse a través de esa preocupación que tenemos que tener por una equidad, por una falta verdaderamente de todo. Eso es lo que significa la falta del respeto, la falta del orden, la falta de la disciplina. O mi, o mi, o sea, te cuya tal yapagüe, ya es el yapagüe. Tenemos que volver entonces, queridos hermanos, a entender lo que el Señor nos dice. A pesar de que es pequeñito, dice, tenemos que hacerlo. Y ya, bueno, hay que sembrar. Y por otra parte, te dice también, ¿con qué lo voy a comparar? Se parece un poco de levadura. También la misma cosa, esa levadura, a mí si miremos ahí, pero veo un bobú, ¿verdad? Hace crecer el pan, hace crecer entonces esa harina. Así es que no nos desanimemos. Entonces, nosotros podemos tener tan chiquitito, podemos decir, pero sin embargo, para el Señor es muy importante. Así es que ánimo, fuerza, entusiasmo. Porque el reino de Dios, en la medida en que nosotros colaboramos y ponemos lo nuestro, ciertamente que es Dios el que hace crecer. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que siempre bendiga al Creador con palabras y obras, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que eviten las tentaciones de la avaricia y de los sobornos, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las empleadas domésticas, para que siempre sean reconocidas en sus condiciones de persona y reciban buena retribución por sus servicios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que actuemos con gran generosidad con nuestros hermanos más necesitados y sirvamos con alegría al Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira, Padre, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida. En la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios del universo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Dios del universo, santo es el Señor! ¡Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Santo, santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo ha acabado la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la virgen madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad en Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos juntos decimos la oración que el mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Este es el Cordero de Dios 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 danos paz Cordero de Dios danos paz Queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén del maligno enemigo defiéndeme defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti mándame ir a ti para que con tus santos te alabén por los siglos de los siglos Amén Oración final Señor y Dios nuestro te pedimos que lleves a su plenitud en nosotros lo que significan estos sacramentos para que poseamos plenamente lo que ahora celebramos en esta liturgia por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén queridos amigos nos dirigimos a nuestra madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios que Dios les bendiga a todos Amén tu pureza al timón de mi vida transparencia virginal que tus manos se escondan las mías bajo tu manto celestial oh María madre de Dios oh María luz del amor hoy te llamo escucha mi voz de tus manos de tus manos enséñame a Dios que tú que te llamo que te llamo que te llamo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.